Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terragraph con Archie y la Maus Y bueno chicos, ahí si fue como medio retrasado pero está bien Lo que vamos a hacer en el episodio de hoy es básicamente primero sacarme sangre Como en las novelas, bueno, como en el doctor, sacarse sangre El episodio anterior fue un episodio un poco medio raro Porque se fue el episodio en dos tangentes Esperen que me voy a sacar sangre Podría matar, si me voy a matar Pin Y reaparezco en mi cama sin perder nivel Esto es lo bueno de este pack de mods Que al no perder nada al morir no pasa nada Me quedaron niveles dando vuelta, no me gusta nada Así que posiblemente los vaya a dejar todos en su lugar Creo que con esto hemos finalizado casi todo el mod de Avisa Craft Me falta ir a una dimensión creo Pero no sé si se puede ir, ese es el tema Después voy a revisar la guía a ver si se pueden ir Me faltarían un par de rituales Y empezaríamos junto con los otros tres mods No sé si terminar todo lo que quiero hacer de los otros dos mods O seguir con el Avisa Craft Y en cuanto a la expedición del día de hoy Tenían pensado Tenían pensado Venirme a este pueblo de aquí Y completar alguna dungeon Pero como no veo dungeons Podría descubrir un poco la zona de aquí Pero cuál es el problema Que saben que cuando descubro terreno nuevo Esto puede caer Así que yo Iría a la dungeon que está aquí atrás A ver si la he resuelto totalmente Pero como a ustedes no les gusta Y les gusta que me aventure Supongo que estaría bien Aventurarse por algún lugar de aquí No tengo puntos de teletransporte cercanos Podría hacer algo tal que así Y ver qué pasa ¿Vale? Así que ya tenemos puntos fijados Si este capítulo llega a su final Que espero que no Tengo que hacer una seguidilla de cosas bastante extrañas Para poder salir bien parado Ya saben que los craseos en este mundo Son prácticamente definitivos Tengo que ir a buscar un mundo guardado que tengo Y modificarlo porque es casi insalvable Por dos razones Que dos de los mods que tengo puestos Que no sé todavía Miren cómo está quedando la araña Eso de este ángulo De este ángulo es una araña Es que no hay por dónde mirarlo Una casa O un bicho sustento Ah, le puedo poner ojos Interesante Puedo ser tipo totem No lo había pensado Y sobre la araña puedo poner una abeja Un panal de abejas ¡Hala! Bueno Todas cosas Que iremos viendo A lo largo de los episodios Ya saben que A mí me gusta hacer Esto me da visión nocturna Me gusta hacer episodios largos A mí La parte de abajo de esta dungeon Me sigue dando mal fario El mod de dungeons De esta dungeon Craseaba Así que lo más seguro Es que lo ponga En otra En otra serie Futura Futura me imagino De por sí Ya me dio un lagazo Así que empezamos mal Posiblemente lo ponga En alguna serie Futura Que ya tengo varios Mods packs Planeados A John Le tengo que hacer Por cierto Que me olvidé ¡Ah! Me olvidé Después Tengo que hacerle Review A un servidor Que le prometí A un amigo Pero por falta de tiempo No puedo hacerlo Porque saben que Esas cosas Hay que planearlas Con bastante antelación Estaba pensando Esta tarde Hacer un directo Pero como estoy Bastante cansado Porque dormí Bastante poco Esta noche Por Por las cosas Que me toca pensar De muchas cosas Distintas Que no Incumben Al día a día De YouTube Más o menos Dejé Entrefilar Un poquito En lo que estuve Pensando anoche En el capítulo Que van a Voy a subir Este mismo día Hoy espero Grabar un total De Tres O cuatro capítulos Este viene siendo El segundo Después dejo renderizando Y subo Esto me va a dar Un Un handicap Bastante largo Los chicos Por cierto Ayer a la noche Quien no haya visto El episodio Antes de ayer Vendría a ser Porque esto Si lo No Si esto Lo publico Mañana Entonces Antes de ayer Ustedes habrán Entendido En el canal De Schneider Gamer Un directo De la reapertura De su canal Saben que Schneider Desde Perdió en su momento Una computadora Tuvo que volver A reforjársela Si estos bichos Me daban algo No me acuerdo Que era Por cierto Tengo que ver bien Este mod Es un poco complicado Ya que Para maestrar De estos bichos Necesitas Encontrar crías Pero esta carne Que nos da Nos da efectos especiales Que cuando está cruda Son negativos Y cuando está cocida Son positivos Sería bueno Que Demas mods Parecidos a este Trabajen De forma similar Yo tengo que verlos Vale Cuando se para Cuando Se para un bicho Ya no puedo Romper bloques Chicos Es cuando me estoy Dando cuenta Que el mundo Está yendo para atrás Saben No quiero llegar A ese extremo Quiero encontrar Una dungeon Antes de que eso suceda O que deja De cargar el mundo Cualquier de esas cosas Son símbolo De que Tengo que parar Darme media vuelta Y pirarme Antes de que el mundo Explote Es típico De todos los días En un minecraft En realidad no Porque hay minecraft Que pueden estar bien configurados Cosa que no es Este Porque Yo cuando Configuré Este pack de mods Lo que les digo siempre Al hacer mis Series largas Yo voy aprendiendo Muchas cosas Sobre Sobre la mancha Y me doy cuenta De las graves falencias Que tiene Un determinado Un determinado Proyecto Que al estar empezado No puedo mucho Recambiarlo Pero Madre mía Que si esto tuvo Abajo hay agua ¿No? O me mato Si De toda la vida Que aquí Toda la vida Yo supe que había agua Ahora ¿Por qué no la hubo? Vayamos A ver Yo sé Ah vale Estas dungeons No tenían muchas cosas Pero me voy a arriesgar Por el simple hecho De que aquí Puede haber Vale ¿Saben cuál es el problema Con estos cascos? Que Grup puede estar Al acecho En cualquier lugar Vale Cancelar Aquí Necesito Teletransportarme Al último lugar De muerte Que me imagino Que Será Este O no O no Porque el último lugar De muerte Es verde Vale Es verde Diez Dos Vale Este Vale No me mates Por favor Gracias No Si Genial Vale Siguiente lugar De muerte Vale Entonces son los De abajo Teletransportarme Y rápido Plim 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 Se me va a empezar La vida del mundo De tantas muertes Que voy a tener Van a ver Teletransportarse Vale Esto no era Que prendía Un enfoque Si Ahí prende La luz A ver Voy a Me Voy a quitar El casco Me voy a quitar El casco Porque es Inevitablemente Contraproducente El tener Un casco De este calibre En esta dungeon Voy a salir De aquí Porque no es La dungeon Que estoy buscando Pero esta Si Bueno Me encanta Me encanta Cuando las cosas Están tan Extremadamente Bugueadas Pero bueno Wow El tema Voy a quitarme El casco Esperar a que Se me vaya La visión nocturna Que esto No va a tardar Nada 2 7 6 5 4 3 2 1 Y en vez de antorchas Tengo Block Vale Joder Que susto Macho Me olvido Que los bichos Sán en jefe Y me pego Unos tururús Que tralalá Vale Aquí tenemos Un Frosted Scepter Un Shadow Fragment Que es de la visa Que las que ya no necesito Y Weapon K-slot Más Esto Más Esto Que me va a servir En un futuro Eh Esta es de las dungeons Que les decía Que van a ser productivas Vale Me voy a poner las cosas cerca Aunque necesito también Las antorchas Para no depender De la sangre Así que me voy a poner esto aquí Y voy a seguir Vale Vale El tema es que creo que se hacen más Eh Se dan más Terminan dando más duro ellos Que lo que me puedan dar a mi Vale Este es el que agarre Este es el camino De bajada Supongo Aquí hay una araña Aquí hay otro Otro Spawn de arañas Parece que aquí todos son Spawn de arañas Excepto este Que es de Blaze Y de Cinder Parece Porque estos Eh Estos me los conozco muy bien Y estos también Estos me los conozco por demás Se llaman Blaze Vale Aquí hay piedra infernal Que no necesitamos Que por cierto La piedra de Len De este pack de texturas Es muy bonita Aquí hay una lámpara de Redstone Así que No me preocupa Bueno Este no Vale Este es el que mató a John En su momento Este es el que se multiplica Pero no se multiplicó Cuando un bicho No hace lo que tendría que hacer Por defecto Ya sea bueno o malo Me preocupa Porque la reventé yo Con algo que puse mal Que es Lo más probable Bueno Arcos nuevos Tenemos Eh Más Ender Peds Que yo saben Que las guardo Y Eh Dark Bots Que ya me llamaba la atención No tener Y Venom Shot Ccepter Que Traducido al español Es Eh Disparos De El cetro De disparos Venenosos O de veneno O veneno Eh Disparos Ccepter Ustedes saben Que el inglés Eh Hay cosas como Que o via Igual Hay muchos idiomas Que Eh Nosotros Usilizamos Conjugaciones De O para O no Por ejemplo El de Muchas veces Los Los estadounidenses Lo via O no lo No lo utilizan Porque para ellos Sería el off Y En este caso En este caso Habría uno Para nosotros Para el lenguaje Español Abrió un off Pero en el caso Este Eh No lo usan Por un simple Hecho coloquial Tendría que haber Un off Ahí Pero no lo utilizan Es algo Normal en otros Sidiomas En el japonense Hace algo Para Parecido No tienen Conjugación Eh De muchos verbos Y uno Uno que viene De otro país Eh Acostumbrado Que tengan Conjugaciones Dice Pero ¿Y esto ¿Qué es? Y bueno Es eso Voy a llevarme De acá La mesa De encantamientos ¿Por qué? Yo sé que tengo Como dos Pero nunca Está de más Tener una mesa De encantamientos De más Por si algún Crafteo Te la pide Vale Vale Vamos al piso De abajo De estos Quédense tranquilos Que el tiempo Lo tengo Medio dominado Vale Ahí abajo Hay fuego Tengo que encontrar El Bueno Estos son Menas de hierro Que no necesito La verdad Ya menas No requiero Vale 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 Y acá abajo Entonces Estaba Este es el que viene yo Estaba directamente Lo que viene siendo El spawn De abajo Que no me interesa Que a nosotros No nos interesa Porque este es El de cosas Normal lucha Y aquí está Me interesa Que no Se spawnea Claro Porque no Un Zombie Un esqueleto Jefe Que me lo acabo De cargar Y aquí hay otro más Que no es jefe ¿No? Pero dura Lo que no está escrito Por un lagazo Que ha metido De tantas entidades Que debe haber Aquí abajo Porque recuerden Chicos Que yo Al tener El El modpack En difícil Vale Se spawnen Más entidades No sé Si es más difícil Es de matar Da la impresión De que no Pero bueno Ahí está El día a día Tu tía Vale Esto Esto Vale Escuché un ruido Medio raro Ahí hay un Chupacabras Chupaleches Toma A la leche Que se comió Bien Era chupaleches Aquí hay Más de estos Que los vamos a abrir En cuanto lleguemos a casa Necesito meter Cosas en la mochila Desde ya Y creo que tiré Las noveds Así que Esto lo meto Esto lo meto Esto lo meto Esto lo meto Esto lo voy a meter Y esto Bueno no puedo meter Más cosas Me dejo lo del Weapon K slot Porque Más que nada Estamos buscando Cosas para Eso de ahí arriba Es un problema Como el que está Al lado mío Me vas a decir ¿Por qué me fijé En una trampa Y no me fijé En el bicho? Vale ¿Qué es eso de ahí arriba? Bueno Esto más Weapon K slot Un disco de música Que eso no es Un disco Dark steel Que me va a servir Para no tener Que craftearlo yo Esto chicos Es Una trampa Que si yo le paso Por enfrente Me va Me va a lastimar No sé si te llegaba A matar de un golpe Pero Puede ser ¿Esto de aquí qué es? Diamante Bueno Ah dinamita Ah aquí estaban Las trampas De la planta de arriba Llegan hasta aquí abajo Es lo que les digo Que esto está más bugueado Esto va aquí El dark steel Lo quiero Esto lo quiero Vale Y ahí pan Allí hay otro cofre Muerto Este me va a sacar Un sable Que creo que el sable Viene atrás Vale Hay uno Después uno de estos Me da gracia Porque el pico Es tan fuerte Que hasta el pico Es fuerte Y reviento A los que A los que se me acercan Vamos a abrir Este cofre Que tiene Bueno Eso lo voy a dejar Voy a llevarme Más arcos Cuanto más de estos Pero creo que son Los básicos Los arcos Del weapon K slot Y creo que tengo También básico Todo básico De espada Encontrar ya Lo que no es básico En este mod Es bastante difícil Parece ser Esto aquí sigue bajando Voy a ver si hay Un cofre más Sin distanciarme mucho No Prefiero ir a los pisos De abajo Porque cuanto más baje Mejores supuestamente Van a ser las recompensas Esto baja Otro piso más Aquí hay tarta Que voy a comer Vale Vale Nada por aquí Nada por allá Nada de la izquierda Nada de la derecha ¿En qué mano estará? Yo me acuerdo una vez Cuando era chico Hace muchos muchos años Fui a Iba a un lugar A veranear Con mis padres Una ciudad Costera De veraneo Donde la gente Va a pasar La supuesta playa Que se ve En todos los Países medio Desarrollados Del mundo Aunque no digo Que Argentina Debe ser un país Indesarrollado Como están yendo Las cosas Pero Lo lindo Es que Ibas Y había Unos puestos callejeros Bastante bonitos En los cuales Uno podía ir Y entretenerse Y entre esos puestos callejeros Estaban los Los tipos Que hacían changas O no Changa No se dice changa Sino Que se le ganaban La vida En base al entretenimiento Como por ejemplo Títeres Marionetas Bueno Esto quiero Y entre esos Habían magos Ilusionistas Entre esos Magos Ilusionistas Había algún tipo En una calle Que jugaba Con cartas Y me acuerdo Que Yo no podía ver Y para poder Llegar a ver Lo que había Lo que estaba haciendo El mago Que había tanta gente Reunida Yo tendría Que ponerme En otra posición Pero claro No había nadie Atrás del mago Así que dije No habrá nadie Atrás del mago Entonces yo puedo Colarme por atrás Y Ver lo que está haciendo Con la mala suerte Que se ve Que estaba justo En la posición Que se ve Que se revelaba El truco del mago Y El hombre Se dio cuenta Que yo estaba atrás Y me pegó Un codazo En el estomago Bastante importante Así que Dos lecciones Para esto Primero No sean demasiado Curiosos Por ahí se llevan Un codazo Y Que muchas de las Ilusiones No existen Así que Detrás de todo esto Tiene que haber Un entramado De Secretos Que quiero buscar Todo esto Para decirles Que me perdí ¿No? Vale Todo eso Que escucharon recién Fue para decirles Me acabo de perder Lo que son Las cosas de la vida ¿No? Bueno Aquí tiene que haber Un secreto Que me parece Que yo lo encontré No Ojalá fuera así Que a la vuelta De la esquina Puedes encontrar La salida De los laberintos Pero no es así Yo También Cuando era chico Hace muchos Muchos años Iba a un lugar Que era un dinosaurio Gigante Que yo no me acuerdo Bien donde estaba En el cual Era flexible Y uno entraba Por la boca Y le salía Por la cola Al Al bicho Al dinosaurio Y era inflable Y uno Cuando era chico Esas cosas Le gustan Porque Te puede Saltar Rebotar Todo lo que Todo lo que sea Movimiento Cuando uno es chico Le viene bien Primero porque Desahoga una cantidad De energía Que a esa edad No puede controlar Eso desde ya Y que los padres Están contentos De que sus chicos Desahogen esa cantidad De energía Porque va a ser Menos tiempo Que los mantenga Despiertos a la noche O tratando de dormirlos Pero eso son cosas Aparte Mira Este es El weapon Cacelot 2 Y aquí hay más Tela de araña Que yo me llevo Gustosamente Antiquesto es Cuarto Vale Voy a matar Este esqueleto Aunque tengo Esto Vale Creo que voy a Parar Por ahora Porque creo que Del weapon Cacelotuno Me pueden tocar También del 3 Del 2 Y del 3 Voy a ver Voy a hacer un pequeño Pisteo En el piso Que está debajo De este Y después nos vamos A dedicar En el En el Lo que resta De este capítulo A abrir estos cofres Esto me lo sigo Llevando Aunque no se Bien para que es No me lo voy a llevar Porque consta De Vale Voy a abrir Por aquí Vale No hay un cofre Por aquí Cerquinha No Pero hay un Spawn Todo rico Vale Aquí hay Blaze Uno Sin Spawn Este lo mato Este lo mato Esto lo rompo Esto paso Nada 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 Perdón que doy vueltas Así con la cámara Pero Vale A ver Hay otro más abajo Estas Dungeons Como que son Interminables Debe ser La total altura De De todo Lo que toma Para hacer Vale Yo me Yo de aquí Me voy pirando Le leo Porque la verdad Ya vimos Que la espada La armadura Es la ultra leche Pero yo no quiero Seguir aquí Así que Algo así Ponemos Waypoints Mi bosque Y teletransportarse Y bien Habían dos opciones O que no me cargara el mundo O que Me buggeara Pasaron las dos Pero por lo menos El 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 Minecraft fue bueno Esta vez Y no me dejó A Por ejemplo Esto Saben que aparece un jefe Y te saca las cosas Bueno Hay algo invisible Que me está pegando Bueno Eso fue bastante Espeluznante Vámonos El tema Esa araña De ahí Atrás era blanca ¿Qué leche? Esta de aquí Es más blanca Que la otra ¿No? Eso sí Los ófogos De araña Calcados del objeto Me piro Pepino Por aquí Piqui 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 El corazón Saben que no suena Como corazón Suena como si alguien Estuviese trotando Encima de un piso De madera Eh Pero no pasa nada Si los tipos Que hicieron el modpack Dicen que eso es un corazón Eso es un corazón Me quedan dos lechuzas Aquí Una que está Más para acá Para que para allá Un día le voy a tirar Una poción De regeneración A una de estas lechuzas Y la voy a matar Solo por tirarle la poción Eh Voy a dejar esto aquí Y esto aquí Voy a dejar El septa nuevo Que conseguí En su lugar Vale Que tengo un montón Y vamos a empezar A abrir Eh Espadas Voy a dejar El dark steel En lo del enderion Que es aquí Que por cierto No tengo más dark steel Parece que es la primera vez Que lo encuentro Y las botas Tendría que dejar Primero Eh Vamos a abrirlo En este orden Armas Arcos Y armas De segundo nivel Seguen primero las armas Me va a dar Espero Eh La mía Tiene Eh 16 de daño De ataque base Y no tiene Eh Bueno Tiene afilado Esta Es una Espada Facedition Común De 7 daños De ataque Que la verdad No 1, 2 Y 3 A ver Vamos a dejar Que se abran Estas 3 Al mismo tiempo Vale Esta tiene 7 daños De ataque No Eh Común No Que esta Se llama Eh La Corazón El Pico Del corazón Esta se llama El Guardián Del Blaze Esta se llama Gladius Y esta La espada Del balance Que tiene 7 daños De ataque Ninguna De estas Espadas Es mejor Que la Espada Que tengo Que a pesar De Que a pesar También De estar Encantada Se llama Molten Sword O sea Espada Ardiente Eh Estas Que están Acá Que son Como Cimitarras Las voy A eliminar Tengo Un Arco De Primera Edición Y estas Que son La Cinderfall Que no Son Eh De este Mod Son De Lycanite Así Que no No Cuentan Después Tengo Esta Que es La Nightfall Fall Vale Esto 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 Y Esto Vale Esta Ya Tengo Que es La Tormento Eh De Crusader Que Saca 9 Daño De Ataque Más O Menos Buena Y Eh 2 De 7 Daño De Ataque Que son La Blaze Sword Que Es La Misma Que Me Había Salido Aquí Así Que No Estoy Tratando De Coleccionar Las Espadas Saben Por Si Me Agarra Y La Última De Este Tipo Que Me Agarra Una De Primera Edición Eh Cualidad Cruda Que Se Llama La Mega Blade Que Es Me Espada Vale Esas Son Las Básicas Ahora Voy A Abrir 5 1 2 3 4 Y 5 Arcos Y Vamos A ver Que Me Sale Tengo Este Que Es El Thunder Force La Fuerza Del Trueno Que Tiene 1.2 De Velocidad De Ataque Y Este Tiene 1.2 También Que Es La Tiene Una Habilidad Que Es Flowless Slime Striker Que Starshot Que Está Rota Que Tiene 1.2 De Velocidad Esta Que Es La Misma Que Tengo Yo Aquí Abajo Así Que No Me Sirve Este Que Es El Mimo Que Tengo De Aquí Arriba Que Es Aguila Bueno Esta Es Mejor Que La Que Tengo Porque Es 1.5 De Vale 4 Barcos Más Y Tengo Más 12 Aguils Más Que No Las Quiero Tengo Una Slime Striker Que Ya Tengo Y Una Venom Que Produce Flowless Y 1.5 De Velocidad De Ataque Que Contra La Eagle Es Mejor Así Que Prefiero La Que Me Salió Ahora Que Se Llama Venom Ahora Abro La Última Que No Creo Que Me Salga Nada Espectacular Starshot 1.2 Crude Bonito Arco Pero No Que Ya Tengo Efectivamente Tenia Uno Y Ahora Las Espadas De Segunda Generación Vale Que Las Voy A Abrir Todas Juntas Y Estas Si Me Van A Dar Espadas Más Raras Nada Bueno Dos Cimitarras Que Ya Tengo Una Nat Blade Que No Es La Gran Cosa Es Más Ya Tengo Una Aquí Así Que No Una Red 7 Daño De Ataque Que La Voy A guardar Porque Es Nueva Y Una Ice Blade Que No No Me Sirve Así Que Esas Fueron Todos E Conseguimos Un Arco Nuevo Que Lo Voy A Encantar El Que Tengo Yo Tiene Irrompibilidad Poder Y Fuego Que Es Arco Bastante Bueno Ahora Que Lo Estoy Pensando Y A Este Le Voy A Poner Déjame Ver Porque Tengo 41 Niveles De Experiencia Y Este Va A Tener Irrompibilidad 3 Vale Déjenme Diferenciar Irrompibilidad 3 Irrompibilidad 3 Poder 4 Y Fuego 1 Los Dos Iguales Solo Que Este Envenena Y Tiene 1.5 Velocidad De Ataque Contra El 1.2 Que La Thunder Force Se Nos Ha Quedado Obsoleta Lo Unico Bueno Que Saque De Este Pack Entero De Armas Que Tengo Es La Thunder Fall Así Que Bastante Épico Ahora Lo Que Tendría Que Hacer Es Un Lugar Para Todas Estas Armas Para Una Habitación Del Armamento Que Imagino Que Estarán Aquí Como En plan Todas Las Armas Lo Que Voy A Hacer Esta No Porque La Voy A Dejar Acá Pero Lo Que Voy A Hacer Es Sacar Esto Un Momento Y Hacerme Más Pedestales Porque Va 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 Quedar Bonito Y Todo Lo Que Me Parece Bonito Se Va Quedando Con Nosotros Hasta Riegar Nuestro Corazón Voy A Volver A Poner Miren 33 De Esto Ya Tenemos Que Creo Que No Me Van A Quedar Electrones Para Seguir Bueno Si Voy A Dejar Esto Puesto Y Voy A Poner Efectivamente En Apenas Uno Entra A La Sala Las Armas Dos Y Tres Esto Lo Voy A Copar Todo Así Que Me Voy Llevando Las Armas Voy A Subiendo Esto A La Parte De Arriba De Mi Inventario El Arma Que Ya Tengo Obviamente No Pero Todas Las Que Están Aparte Las Voy A ir Cogiendo Vale Bueno La Cinderfall Esta Bastante Bonita Como Para Poner Apenas Uno Entra A Y Esta Voy A Poner De Ese Lado Que Como Pueden Ver Va A Quedar Una Colección Bastante Bonita Esta No Me Gusta Para Acá Me Gusta La Fleur Que Que Me Agar Vale Hola Que Bonita Macho Muy Épica Eh Muy Épica Vale Listo Ya es Miniatura Eh Que No Seguimos La Esta Y Ahora Eh Esta Que Está Aquí Eh Muy Bonitas Espadas Eh A Cuál Más Bonita Me Me Que Voy A Cambiar Los Planes De Hoy Este Va A Ser El Último Video Del Día Porque Primero Me Estoy Quedando Sin Bot Y Segundo Tengo Sueño No No Se Puede Evitar Dormí Poco Eh Pongo Esta 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 Y Esta Y Esta Y Del Otro Lado Tres Cuartos De Lo Mismo Pero Hay Algo Que Me Acabo De Dar Cuenta Y Es Que Es Asimétrica Totalmente La Habitación Porque Allá Se Acuerdan Que Yo Cuando Construí Estaba Cuando Me Puse A Construir Eso Que Había Una Parte Que No Me Daban Los Cálculos Para Cerrar La Casa Y Tuve Que Hacer Una Salida Ahí Como Si Fuese Una Columna Que Del Otro Lado No No Esta Normal Cosas De Cosas De Extintor Ponemos Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Eso Si Tengo Una Armería Hermosa Podría Encantar Todas Estas Espadas Y Ver De Cuanto Eh Experiencia No Nos Va A Faltar Por Toda La Eh Bueno Me Van Diciendo Que Las Armas Aquí Se Me Bugean Un Poquito Ponemos Esto Aquí Y Ahora Vienen El Resto De Las Armas Me Va Que Dar Espacio Que Obviamente Es Lo Que Necesito Espacio Para Estas Cosas Voy A Volver A Agarrar La La Que Está Aquí El Soporte Que Quedo Aquí Y Lo Voy A Poner Aquí Junto Con Mi Guadaña Vale Ahí Está Y Ahora El Resto De Las Armas Que Son Esta Espada Esta Espada Esta Espada Y Alguna Otra Bueno Voy a Poner Una Cinder Del Otro Lado En Equidistancia Y Esto En Decoración Una Alquesa Estamos Haciendo Con Respecto A Lo De Las Armas Vale Voy a Poner Esta Aquí Esta Aquí Esta Es Muy Bonita Esta Es Más Bonita Me Parece Que Esta Esta Es Preciosa Y Del Otro Lado Tres Cuartos De Lo Mismo Con La Cinder Encabezando Esto Y Ahora Esto Vale Perfecto Mi Nuevo Mi Nueva Armería Casera Y Sin Más Preámbulo Quería Meterme Antes De Finalizar Quería Ver Una Cosita Con Ustedes Que Es El Battle Year Del Mod Battle Year Que No Me Acuerdo Bien El Nombre Por Eso Lo Quería Buscar Con Ustedes Sanguin Utility De Farlandes Spawn Nigores Este Es Un Mod Muy Bueno SCP Que Todavía No Vimos Ningún Bicho De SCP Creo Pero Algún Día Los Spawn Haremos Solo Para Poder Mostrárselos El Weapon Kaiselot Ah Mira No Hay Más Espadas De Segunda Edición Si hay Anillos Que No Tengo Ningún Anillo Extrañamente Que No Me He Encontrado Mira De Espadas Creo Que La Mejor Es Esta Ah No Bueno Esta Tiene 13 Tiene 11 Y Es La Que Tenemos O Se Que Si Le Va A 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 Nos Sirve A Nos Para Mejorarlo Porque La De 11 Llevo A 20 Está Bastante Bien Vale El Mod Que Estoy Buscando Subo Botón WC Open Kaiselot Donde Estaba Macho Minion Blade Battle Gear Creo Que No Este No Es Es Uno Que Venia Con Coetes Light Canals No In the I Of De Alcohico Bueno Mira Tengo También Instalado El Archimedeship Cosa Que Lo Pasé Totalmente Por Arriba Que Raro Ah Creo Que Lo Tuve Que Lo Saque Saben Por Que Por Porque Pensé Que Sacándolo Iba A Evitarme El Problema De Que Me Sigue Spawneando Con Las Cosas Todavía En El Inventario Pero Es Pavadas Así Que Nada Chicos Con La Armadura De Samurai Que Fue Lo Que Hice Hoy En Realidad La Armadura Del Samurai Que Me Voy A Poner El Casco Que Es Bastante Bonito Y Con Un Almanaque De Armas Totalmente Una Armería Totalmente Reformada Me Despido Por Hoy Espero Les Haya Gustado Mucho Este Capítulo De Ser Así Dejen Un Buen Like Compartan Y Suscribanse Para Seguir Creciendo Y Nos Vemos En El Siguiente Episodio Un Besazo Un Salud Y Hasta La Próxima Chao Chao